Por el camino del indio Una luna tucumana alumbra piedra y camino Y junto a la pobrecita lo lloran montes y ríos Por Cáfida al Valle, Campos de Acherá También por la bomba y luna es igual por Amaya La cruzita santiagueña para aliviarlo del frío Le queje un poncho pampa al vallador perseguido Allá por Barranca y por Sarabina Que humilde con la unidad le buscan guarida Allá anda Don Atahualpa por los caminos del mundo Con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, la tenga en la gloria Por tantos recuerdos lindos y por sus memorias Que Dios lo bendiga, la tenga en la gloria Que Dios lo bendiga, la tenga en la gloria Que Dios lo bendiga, la tenga en la gloria Que Dios lo bendiga, la tenga en la gloria Se viene clareando el día por el cerro colorado Y en las espinas del churquis se expresa un rayo cortado despierta la ñera con la guancha queña San Francisco de Chañar, también Santa Elena Un aire de buenos aires le dio su canto del viento y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo Allá en Pergamino, el de Santa Rosa lo dio a toda la fama en una bordonada Allá en la Donatahualpa por los caminos del mundo con una copa por lanza marcándolos otro rumbo Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria por tantos recuerdos lindos y por sus memorias Música Que pájaro azul se posó en tu garganta Que alfombra de plata la luna te envió Te llevo hasta el sitio de los elegidos Donde el cielo mismo vibró en tu canción Donde estaban tus ojos y tu pensamiento Que estrella rizueña dentro al corazón Caballos jalados te puso el destino Para abrir las puertas del último adiós Vendré por las noches buscándote en zamba Seguro en un bombo te me prenderá Te veré en un blanco pañuelo en las carpas Viajero incansable de nube y canción Cuando hablé de tu adiós Cuando hablé de tu adiós Cuando hablé de tu adiós A mi vieja guitarra Tembló en el asombro Lloró su dolor El blanco lucero El blanco lucero Alumbró la noche De la rosa triste Que murió en tu voz Vendré por las noches buscándote en zamba Seguro en un bombo te me prenderá Te veré en un blanco pañuelo en las carpas Viajero incansable de nube y canción Te veré en un blanco pañuelo en las carpas Viajero incansable de nube y canción Te veré en un blanco pañuelo en las carpas Lloraré 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 lloraré, lloraré toda la vida, si la que amo tiene dueño, lloraré, lloraré, en un silencio profundo, lloraré, lloraré, solo y triste en este mundo, cuando la muerte me lleve, por sus caminos de sombra, el viento me ha de traer, esta zamba que te nombra, lloraré, 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 solo y triste en este mundo. Llevaré, lloraré, 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 lloraré dentro de mi alma, el dolor, el dolor, el dolor del bien perdido, cantaré, cantaré, con amargo desengaño, al amor, al amor, al amor, al amor que quise tanto, cuando la muerte me lleve, por sus caminos de sombra, el viento me ha de traer, esta zamba que te nombra, llevaré, 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 el dolor siempre en el alma. Música Música Que lejan que estás otra vez, oh tu voz, ¿dónde estás? En el sueño de los días, pienso a veces que vas a volver, Música Tanto diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer, Música El camino me vuelve a llevar, hay la flor del amor, Música Ardida sobre mi pecho, te recuerdo como una canción, te llora sobre tus ojos, la tarde que nace de tu corazón. Música Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va, cuéntale nada más, que dolido la vuelvo a llamar, quiero cantar en la noche, la zamba que un día tendrá que llorar. Música Música Solitario te vuelvo a pensar, pura luz de jazmín, cuando llega la nostalgia, suelta el cielo tu sombra a otoñar, solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Música Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar, pena del enamorado, que solita me vuelve a crecer, en mi boca tu recuerdo de tanto cantarlo se me vuelve miel. Música 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 Que ya no me quieres, de aquel amor de fuego ni las cenizas ya quedan Viento insensible, soplo aquella tarde, llevando nuestros sueños a un mundo de soledad La luna era nuestra, el sol y el camino, y el beso apasionado mojado por el rocío Parece mentira, que ya no me quieras, de aquel amor de fuego ni las cenizas ya quedan Recuerdo las noches de la primavera, cuando la miel del cielo nos endulzaba las penas Juramos amarnos, y fuimos sinceros, eternamente juntos, palabras que llevó el viento Todo ha terminado, se cierra una historia, en viaje hacia el olvido se alejan nuestras memorias Parece mentira, que ya no me quieras, de aquel amor de fuego ni las cenizas ya quedan A lo lejos del cuerpo se divisa La silueta, la silueta de un barco de otra más Que está pronto, entrar en la bahía, trame tanto y tanto navegar Ese barco es el sueño de mi vida, y en el muerto lo veo recalaz Y mi corazón de felicidad, ya lo siento palpitar Y mi corazón de felicidad, ya lo siento palpitar Y mi corazón de felicidad, ya lo siento palpitar Eres el único sueño de mi vida, vendré mi lindo nido de amor Con una luna que alumbra entre los pilos, y escucha el trino de tu sueño Donde el azul del cielo y el mar, se encienden en tus ojos al mirar Donde el azul del cielo y el mar, se encienden en tus ojos al mirar Eres el único sueño de mi vida, vendré mi lindo nido de amor Con una luna que alumbra entre los pilos, y escucha el trino de tu sueño Donde el azul del cielo y el mar, se encienden en tus ojos al mirar Donde el azul del cielo y el mar, se encienden en tus ojos al mirar Donde el azul del cielo y el mar, se encienden en tus ojos al mirar Gracias por ver el video. 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 En un rincón del alma, donde las ansias duermen, allí donde el cariño y la fe no tienen fin. Formé para mi madre, con sueños y recuerdos, con flores de otro mundo, un mágico jardín. En él cantan su nombre, los pájaros al vuelo, y en noches cuando el cielo se torna más azul. Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en su jardín o hay un misterio de campana. Los niños de sus manos se abrazan a mis besos, me enviagan su consejo, la rosa del perdón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz, con las aguas de mi corazón. En un rincón del alma, con luces de otra vida Yo vivo por mi madre, con luces de otra vida, yo vivo por mi madre, un mundo superior. Y así el cielo se torna más azul, mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en su jardín o hay un misterio de campanas. Los niños de sus manos, los niños de sus manos se abrazan a mis besos, me enviagan su consejo, la rosa del perdón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz, con las aguas de mi corazón. Caminar por tus calles es todo lo que quiero, Andar de serenata, con la luz del lucero, sentir la brisa suave que la noche me trae, andar con mis amigos, abrazar a mi madre. Volver a los lugares, donde pasé mi infancia, que mi vista se nuble al mirar la montaña, y al pasar por la calle, donde estaba mi casa, sentir que unas guitarras tocan una tonada. Mi querido San Juan, mi San Juan, el ventanal de Cuyo, volveré. Mi vida está llorando, está cerquita tuyo, con mis seres queridos, ahí quisiera estar, después que Dios te siga. ¡San Juan, San Juan, San Juan! ¡San Juan, San Juan, San Juan! Ando extrañando el sonda, su tierra y polvareda, Los valles y las cumbres, tan bellas de mi tierra. Ando extrañando todo lo que un tiempo fue mío, Noche de serenata y el sabor de sus vinos. Quisiera ver de nuevo, a los ojos de aquella, que le dije al oído, espérame que vuelva. Y a mi pobre guitarra, la embargamos la pena, sus cuerdas suenan tristes, como llorando ausencia. Mi querido San Juan, mi San Juan, el ventanal de Cuyo, volveré. Mi vida está llorando, está cerquita tuyo, con mis seres queridos, Allí quisiera estar, después que Dios decida. San Juan, San Juan, San Juan, después que Dios decida. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan... San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, su vida. No soy ni siquiera el eco de un canto perdido que quiere volver Y voy camino a la ausencia que solo sea grande por mi padecer Y voy camino a la ausencia que solo sea grande por mi padecer Estoy parado en las ruidas de la noche aquella dejó en mi partir Y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí Y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí Gritar, gritar ¿para qué? Si a nadie le importa de mi atardecer Total mi huella es de nadie, todos la caminan pero no la ven Total, total mi huella es de nadie, todos la caminan pero no la ven A mí me puso David con esta plegaria que nadie escuchó Y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió Y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió A Dios le digo al silencio, me llevo guardado por ley y verdad Gritar, mi voz será el río seco que el hombre sediento lo maldecirá Gritar, gritar ¿para qué? Si a nadie le importa de mi atardecer Total mi huella es de nadie, todos la caminan pero no la ven Total, total mi huella es de nadie, todos la caminan pero no la ven Este gato yo lo bailo, al derecho y al revés Y lo haré repiqueteado pa' que así lo vea usted Como baila con su china, este negro cordobes Ven y china pa' acá de una vuelta pa' allá no mire para atrás Que perdí el compa, yo te voy a demostrar como se zapatea con mi facilidad Mira que calidad, tiene poner la tapita zapateando este varón Allá voy otra vez zapateando mejor esta vez te lo haré repiquete Edito, un taquito pa' acá, con el casco pa' allá Taca, 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 sin perder el compa Yo le paso la escobita, hágame la calidad ¿Qué ha portado china linda? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Reboleando la pollera, no baila y nada tan bien Le pongamos a la segunda de este gato cordobes Ven y china pa' acá de una vuelta pa' allá no mire para atrás Que perdí el compa, yo te voy a demostrar como se zapatea con mi facilidad Mira que calidad, tiene poner la tapita zapateando este varón Allá voy otra vez zapateando mejor esta vez te lo haré repiquete Edito, un taquito pa' acá, con el casco pa' allá Taca, 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 sin perder el compa Yo le paso la escobita, hágame la calidad ¡Primero! Atento, diversos en homenaje para mi bobo de güero Tu rigor no hemos dejado sin andar de compañero Jamás se nos escapaba, rezaba y en la trinchera También nos acompañaba la cajita vidalera He nacido en los montes de un cejo seco cualquiera Borao con cuero y bizcachas, un cantor de chacales Todo nunca le ha gustado porque es un buen campesino El cuero crudo sobao fue su lujo primerido Aro que va un dicho, yo soy como el gato negro Pega un brinco en la ventana, le doy un beso a la hija Y la vieja, queda con ganas Se va la segunda ¡Adentro! Fue con Andres Casareta como en el Corridalero Con los zábalos después, también con los chalchaleros Esa gira por Ciudadero hizo llegar al triunfo A ver radios y canales, van con todos los conjuntos Y siempre despierta, despierta, ni la gana se ha limpiado Y así con esa bacha en todas partes ha entrado Yo vivo siempre en mi rancho, rancho donde me ha dejado Pero tengo el gran orgullo de un campesino ha triunfado ¡Adentro! Allá hay tierra mojada cuando pasa la tormenta Se me hace el almorreguero sobre la tierra sedienta Risa de siete colores muestra en los cielos un arco La luna llena esta noche va a dormir sobre los charcos ¡Ah, chalita! Soy el solcito que espeja en mil pedazos el cielo Y retozón con el viento derrama paz y consuelo ¡Ah, chalita! Y tierra mojada cuando pasa el aguacero Me dan ganas de hacer nido con barro como el hornero ¡Venga! ¡Adentro! Mi copla es agua de lluvia déjame que te la ofrezca De cantar o tan ardiente te extrañará que te fresca Como el camino del agua el de amor tiene declive Sin querer lo voy llegando a la casa donde vive Me voy con el vente veo toda mi dicha gritando Ha llovido sobre el campo ¡Ah, chalita! Y estoy cantando ¡Ah, chalita! Y tierra mojada cuando pasa el aguacero Me dan ganas de hacer nido con barro como el hornero Señores, yo soy muy flaco Pero de corazón tierno Y tengo una novia gorda para pasar el invierno Pesa 130 kilos Es como un lechón entero Que me importa que sea gorda Si pa' correr no la quiero Espalda parece un horno Y de hombos tiene la forma Calienta cuando hace frío Y en verano me da sombra Chao, hasta siempre buena suerte para todos Si la cima ché compadre La chacarera se acaba Y entre empanadas y vino Se viene la madruga Patios de la casa vieja El de la rosa china y el limonero El de la morera y el jazminero El del parral junto a la cocina De los matecitos conversados Patios que fueron callados testigos De bulliciosas esperanzas De sueños y de ilusiones Que el tiempo las fue enhebrando Hasta tejer este manto Que ahora dulcemente baja A cobijar los años A cubrir la distancia A calentar el alma Hasta marcarle a fuego Un recuerdo lindo y nostalgioso Que va prendido a mi vida Y está dictando Este canto A mil recuerdos se asoman Todas las cosas de cuanta De patio, parral y luna Se va pintando esta zamba De patio, parral y luna Se va pintando esta zamba Amor nacido en la infancia Que va creciendo en el tiempo Como un perfume de azares Y de jazmines al viento Como un perfume de azares Y de jazmines al viento Patios de la casa vieja Color de siesta soleada Mate de largas tertulias Que lindas cosas de cuanta Prendidas dentro de mi alma Me van pintando esta zamba Cada baldosa en los patios Guarda un recuerdo querido Cada geranio es un sueño De tiempo ya florecido Cada geranio es un sueño De tiempo ya florecido Guardan manteles tendidos De las noches navideñas Saben de dichas y ruegos Y también saben de penas Saben de dichas y ruegos Saben de dichas y ruegos Y también saben de penas Patios de la casa vieja Color de siesta soleada Mate de largas tertulias Que lindas cosas de cuanta Prendidas dentro de mi alma Me van pintando esta zamba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!